Bienvenido al Hotel Hilton Colón Guayaquil, la mejor opción de la ciudad, convenientemente ubicado en el sector idóneo para el desarrollo de actividades financieras y comerciales. A tan solo 5 minutos del Aeropuerto Internacional José Joaquín de Olmedo, cuenta con 294 lujosas y espaciosas habitaciones y suites, totalmente renovadas para satisfacer las más exigentes necesidades al viajero de negocios o de placer. En el hotel se destaca un moderno piso ejecutivo, que ofrece total privacidad y funcionalidad, conformado por los cuatro niveles superiores del hotel, resaltando sobremanera el lounge del piso 9, que cuenta con su propia área de recepción y una serie de beneficios exclusivos. Nuestros salones son los mejores y más amplios de la ciudad, muy convenientes para eventos sociales o corporativos de gran magnitud. Lanzamientos de productos, exposiciones, congresos y convenciones, imponentes lámparas de cristal, alfombras de diseño seleccionados, paneles de madera y un moderno sistema de sonido e iluminación complementan su elegancia. Adicionalmente, el área de Hilton Meetings pone a su disposición ocho salas de reuniones, con capacidad de hasta 50 personas, con ocho cómodos y modernos salones que cuentan con la última tecnología audiovisual. Además de un funcional centro de negocios, totalmente equipado para brindar asistencia secretarial. Cinco restaurantes, con lo mejor de la gastronomía local e internacional, están listos para satisfacerlo. Delicias del norte de Italia, en el restaurante Portofino. Exóticas especialidades japonesas, en el sofisticado ambiente de Kioto Sushi Bar. Exquisitos mariscos y cortes de carne, en vereda tropical grill. Comida nacional e internacional, en servicio de buffet, para desayuno, almuerzo y cena, en Café Colón, las 24 horas. Y sal y pimienta, con sus opciones para servirse o llevar. Además de una gran variedad de piqueos y creativos cocteles, con música en vivo cada noche, en Atrium Bar. Una atmósfera moderna y contemporánea, para los amantes del vino, en Terroir Wine Lounge. Y refrescantes bebidas, en Coco Bar. Otra excelente opción, es descansar en las habitaciones, disfrutando con un exquisito room service, las 24 horas. Permítase relajarse, en un magnífico ambiente tropical, junto a la piscina. O visitar un moderno Health Club & Spa, el más completo, exclusivo y especializado centro de relajación y tratamiento corporal y facial del Ecuador. Elements Health Club & Spa, cuenta también con un gimnasio equipado con modernas máquinas, abierto para huéspedes las 24 horas del día. Para más entretenimiento, tenemos una exclusiva galería de compras. Para un total confort, disponemos de gran variedad de servicios adicionales. Entre ellos, el de traslado a aeropuerto-hotel-aeropuerto. Venga y disfrute de una experiencia única. Hilton Colón Guayaquil. Hilton Colón Guayaquil. Hilton Colón Guayaquil. Gracias.